El Prólogo El Prólogo se trata de un trabajo que vine haciendo hace ya unos años que le fuimos dando forma con respecto a la música que a mi me gusta escuchar y lo que quiero hacer es un poco de recorrido de mis influencias y lo que a mi me gusta es tocar y encontré un grupo de músicos que sea adecuado para eso Vamos a estar tocando Miguel Ocampos en piano con Hernán Colantona en bajo tenemos a Lucas John Emoto en la guitarra Fermón en la batería y tenemos a Flavio Romero de invitado que va a estar tomando el trabajo también con los temas Estamos acá en Frida, Casa Frida El Prólogo La Galería El Prólogo El Prólogo El Prólogo El Prólogo El Prólogo El prólogo es el comienzo de algo, de una historia, de un libro. Entonces eso está contemplado como una introducción a algo, cada uno le puede dar su punto de vista. Y bueno, con los colores de los temas, cada uno puede visualizar qué es lo que pasa. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!